Después de dos años de Milán, le he visto más potente, más fuerte, con más carácter y personalidad. Después ha empezado la temporada sin jugar muchos minutos, cuando ha tenido la oportunidad, siempre ha aportado, ha mostrado. Ahora su nivel es un nivel donde se ve que tiene mucha confianza en lo que está haciendo. Ha marcado un gol espectacular, increíble y, como siempre, ha aportado. Hay que destacar, obviamente, el gol como el trabajo que ha hecho él con todos los otros. Lo primero que he pensado cuando he empezado el regate, le he gritado no perder el balón, no perder. La verdad es que no lo ha perdido. Le he contado que es una emergencia. A ver si busco una otra manera de conversarlo. Por emergencia lo hace con gusto. A ver cuando no hay emergencia, ¿qué me dice? ¿Por qué lo ha anulado? Lo puede preguntar al árbitro. Lo que entiendo yo es que era una interferencia al portero. Estaba atrás. El jugador estaba empujando a Lunin, que creo que era un fuera de juego bastante claro. Hemos tenido un malentendido porque no han sacado el balón afuera, cosa que nosotros lo hemos hecho. Al final me ha pedido disculpas y ya está. Somos un equipo solidario con calidad. Si tú a la calidad le metes el compromiso puede pasar algo bueno.